¿Cómo andan, Chantal y Eduardo, allá en Puerto Comán? Bueno, felices de poder charlar con vos este tema. Yo tengo mucho retorno. A ver, ya tratamos de acomodar la situación. A ver ahí si nos escuchás mejor. Yo a vos te escucho bien. Ah, ahora me escucho mejor, porque cuando hablaba me escuchaba a mí tan fuerte que... Pero bueno, logré escuchar la pregunta que me hiciste, este avance a mi criterio que ha hecho la provincia de La Pampa, un avance en relación a nuestros sueños y utopías de tener una sociedad de verdad más justa y equitativa en donde no se mida por producción a las personas, desconsiderando, omitiendo, tener en cuenta las condiciones y las historias de vida de los sujetos. Lo que hay que garantizar en la primera infancia es la igualdad de oportunidades para que todos luego tengan la posibilidad de producir más y mejor. Pero si insistimos con una pedagogía de las competencias, es decir, que se pone deje en la competitividad, y seguimos entregando la bandera a nuestra patria, aquel que llega más lejos, sin tener en cuenta de dónde partió, no es lo que los ingleses llaman un juego limpio, no es juego limpio. Entonces, me parece que una manera de enseñar otro paradigma, otra manera de pensar el mundo, de pensarnos como comunidad, de pensarnos como seres humanos, es teniendo en cuenta esto, que no todos partimos de las mismas condiciones, y por lo tanto no es justo, por el contrario, es sumamente injusto, después premiar aquel que llegó más lejos, cuando en realidad la línea alargada, estuvo de delantera, digamos. Es de alguna manera, esta política que adoptó la provincia de La Pampa, pone en tela de juicio, visibiliza y sobre la mesa, esto que venimos pregonando hace mucho tiempo, que tiene que ver con luchar a solo resistencia, a la lógica meritocrática, que lo único que hace es hacer que cada vez sean menos los que tengan más y accedan a más cosas, y cada vez sean más los que quedan excluidos. Gabriela, es controversial justamente, hay voces de ambos lados respecto de esto, y poder marcar también algunas diferencias, porque nos han llegado mensajes de oyentes, cuando lo charlamos en la jornada de ayer, donde alguna persona, por cuestiones, por ejemplo de bullying, no podían avanzar, habían quedado de grado, pero cuando fueron cambiados de establecimiento, las cosas cambiaron drásticamente, mejorando, creciendo, ocupando papeles importantes en la escuela. Ahí estás diciendo justamente eso que te estaba marcando, a la hora de premiar a alguien por sus esfuerzos, hay que tener en cuenta sus historias y condiciones de vida y de escolaridad. Por ejemplo, un chico que está siendo víctima del bullying, difícilmente pueda obtener los buenos promedios, que pueda llegar a obtener otro que no está siendo víctima del bullying. Ahí tenés un caso concreto, puntual, que remite específicamente al ámbito de lo escolar. Pero también había otros casos, justamente en el último tiempo de pandemia, y con las desigualdades tecnológicas, una mamá nos contaba, yo no tenía internet en casa, pero salía a buscar de una u otra manera el material para que mi hija pudiera estudiar, se esforzó muchísimo, y logró estar en la bandera. Entonces, también, ¿por qué no el reconocimiento a ella que se esforzó aún con estas dificultades? Sí, no, nadie dice que no haya que reconocer el esfuerzo a pesar de las dificultades. Lo que estamos diciendo es que acá en este mundo nadie se salva solo. Entonces, o empezamos a entender que tenemos que trabajar de manera comunitaria, de manera colectiva, solidaria, en este sentido, no solamente ocuparme de que mi hija tenga acceso a la computadora y se esfuerce ella a título personal e individual, sino poner el acento en, y esto es lo que tiene que enseñar el sistema educativo, en que tenemos que hacerlo entre todos, colaborar entre todos. No solamente se trata de que llegue yo solita, sino que mis compañeros, que por ahí no tuvieron la oportunidad que tuve yo de tener una madre que se esforzó y la oportunidad que tuve yo de esforzarme, sino también mis compañeros y compañeras que por ahí no tienen la misma suerte. ¿Se entiende esto? Por eso el criterio de darle la bandera en función, no de las notas promedios, que son entre paréntesis, equivalentes a, después en la vida adulta, al capital con el que cada uno cuenta en el bolsillo o en los bancos o en, no sé, en los paraísos financieros, el premio era aquel que se ocupa y prioriza a nosotros antes que al individuo, al cinismo, al yoísmo, me parece que es un cambio de paradigma que se nos tiene que venir, o sea, nos llega a través de la pampa, pero se tiene que venir a instalar a todo el sistema educativo. Digo, si la pandemia no nos enseña esto, no sé qué vamos a aprender de la pandemia y va a ser simplemente una tragedia. Yo creo que la pandemia nos vino a enseñar que nadie en este mundo se salva solo. O sea que el planteo va en que el reconocimiento debe ir, pero no por una nota, sino por otras cuestiones. Por otras cuestiones que tienen que ver con la capacidad de ser solidario, trabajar en equipo, ser buen compañero, y entender que el bien común está por encima del bien individual. Yo creo que el reconocimiento debe poner el acento en eso, insisto, porque en este mundo, y si el COVID no nos hizo entender eso, no lo entendemos nunca más, nadie se salva solo. Bien, Gabriela, ¿cómo le va? Eduardo Tellias lo saluda, buen día. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien, bien, le escucho atentamente, porque por ahí el otro día se había armado el debate aquí en la mesa con los oyentes también, y bueno, cada uno exponía su mirada, ¿no? Y, a ver, yo siempre insisto con esto, me parece bárbaro el tema de apuntar desde el Estado, desde la educación, a que se generen las oportunidades y que todos tengan la misma igualdad a la hora del acceso a la educación. Pero de alguna manera también no cree que por ahí, a ver, que no suene mal, pero digo, no se está nivelando para abajo, digo, o sea, si no hay un promedio, no hay una nota, es como que da lo mismo, cualquiera puede llegar a ser abanderado, ¿se entiende a lo que apunto? Sí, entiendo, Eduardo. Lo que pasa es que estamos como muy acostumbrados a las viejas teorías de que uno cree que porque tiene buenas notas es el mejor alumno o es mejor persona, porque en realidad la escuela lo que debe priorizar siempre es la enseñanza de los valores, ¿no? Hacer un buen ciudadano, hacer una buena persona, ¿sí? Y eso no se logra solamente sumando puntos en notas de evaluaciones que se consideran a veces con mucha frecuencia de manera descontextualizada y deshistorizada. Yo creo que hay que valorar el esfuerzo y tratar de superarse, pero no a partir de las competencias sin tener en cuenta los contextos y condiciones, ¿sí? Porque a veces se esfuerza muchísimo más una persona que vive en situación de calle o que ha nacido con una determinada limitación motriz o sensorial, te lo digo porque trabajo en la Agencia Nacional de Discapacidad se esfuerza muchísimo más que otro que ha tenido la suerte de venir a este mundo en una familia clase media o que tiene la posibilidad de ver o de caminar como cualquier otro y entonces es justo realmente premiar aquel que tiene mejor nota si vamos a evaluar esto no como un proceso sino como el resultado puntual de una producción hecha un día a una determinada hora, ¿sí? Por eso nosotros cuestionamos tanto esto de las evaluaciones internacionales que se realizan de manera anónima, descontextualizada porque si no lo pones en contexto la verdad que eso no es una evaluación eso es una gran injusticia una gran injusticia Escuchando lo que usted dice y más aún después de lo que ha pasado con la pandemia en donde por ahí se han evidenciado muchas desigualdades en el acceso a la educación por el tema de la disponibilidad de tener una computadora de tener una buena conexión a internet Exacto Me parece, ¿es necesario entonces, Gabriela repensar una nueva escuela en la Argentina? Una nueva escuela que tenga en cuenta la posibilidad de garantizar dentro del espacio escolar la igualdad de oportunidades teniendo en cuenta la diversidad de condiciones en las que los chicos llegan a las escuelas ¿no es cierto? A ver, para que la gente lo entienda más claro ¿a vos te parecería bien, Eduardo correr una carrera de 100 metros con una persona con silla de ruedas semipléjica o... y vos no? No, obviamente no Y que después el que llegue primero y más lejos se lleva el premio Entonces vos podés la verdad competir con esa persona un millón de veces y el millón de veces vas a ganar vos ahora y yo después cuento que la otra persona estaba en silla de ruedas porque tiene una discapacidad motora determinada y vos no entonces ahí a ver, ya que te olas así cualquiera ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que hacen estas evaluaciones que solamente tienen en cuenta las notas estas promedio ¿sí? Evalúan los resultados sin tener en cuenta los procesos las historias y condiciones en las que se dan estos procesos o sea no se tienen en cuenta la línea de partida Gabriela te pregunto en relación a todo esto y sumarlo lo que sucedió en Jujuy justamente con la aprobación de la ley para incorporar educación emocional en las escuelas que nos cuentes un poco de eso y también pensando en esto de las notas y demás digo a ver también afecta a las personas que tienen que estar todo el tiempo queriendo conseguir ese 9-10 en la vida unido a esto totalmente de la educación emocional Chantal primero te agradezco porque muchos creen que aquellos que son siempre los abanderados los que tienen las mejores notas son los más felices y créeme porque tengo más de 30 años como psicopedagoga que esos chicos a veces están sometidos a situaciones de presión insoportable entonces tendrán las mejores notas pero a veces después se tapan con cada sorpresa cuando terminan la escuela que bueno y con respecto a lo de Jujuy me interesa mucho el tema de esto que me estás planteando de la educación emocional porque bueno lamentablemente debo decir que desde los conocimientos que uno tiene en el campo de la salud mental vos sabés que yo vengo de la psicología soy doctor en psicología en educación en psicopedagogía o sea tengo muchos años de formación y de trabajo con colegas hoy sabemos y lo podemos afirmar a ciencia cierta que las emociones no se pueden educar porque las emociones no son como digamos esta idea de que las emociones se pueden educar desde afuera instruir desde afuera tiene que ver con la idea de que la mente humana es como una computadora que uno puede programar y no es así la mente humana el psiquismo la subjetividad se va construyendo se va entretejiendo a partir nuevamente te digo de las experiencias de vida de las historias contextos condiciones y de ahí emergen luego las emociones si vos has sido una niña por ejemplo criada en una familia en donde predomina doy un ejemplo la violencia la violencia de género con padres alcohólicos maltratadores la verdad es que lo más probable es que si sos una niña medianamente sana tus emociones más frecuentes sean las del miedo la del susto la tristeza ahora si vas a la escuela y te pretenden poner feliz porque viste que está de moda la revolución de la felicidad y que están siempre felices siempre contentos pase lo que pase la verdad es que eso termina siendo un daño psíquico tremendo tremendo justamente lo que nosotros promovemos del campo de la salud mental es que circule la palabra para poder compartir entre todos y tramitar situaciones por ejemplo de dolor como también de alegría entonces uno se va apropiando determinadas cuestiones que luego le permiten sentir emociones como la felicidad que también se puede sentir como no y por supuesto que aspiramos todos a ello pero no se puede inyectar desde afuera como como se inyectan las vacunas por ejemplo eso si se puede inyectar pero las emociones no se inyectan no se instruyen no se educan desde afuera lamentablemente ojalá pudiera ser así porque entonces agarraríamos a todas las personas que sufren psíquicamente que padecen profundo dolor sufrimiento psíquico y les daríamos un curso intensivo y saldrían todos felices cantando y bailando esto tiene que ver también con el pensamiento mágico que ha instalado toda esta onda esta cultura neoliberal que ha mercantilizado la salud mental en donde te quieren vender soluciones mágicas también a través de psicofármacos ¿no? o sea si vos te tomás unos buenos psicofármacos para no estar triste seguramente vas a estar bailando en una pata aunque no sé te haya muerto alrededor tuyo medio planeta o haya no sé ¿se entiende? se entiende Gabriela no tenemos tiempo para seguir nos encantaría poder charlar un poco más pero creo que la importancia es seguir quizás estos ejemplos de La Pampa y Jujuy en ir cambiando algunas condiciones y con qué está referido el reconocimiento estoy de acuerdo con esto de la educación emocional la educación emocional apunta justamente a tratar desde afuera de revertir de silenciar de direccionar emociones cuando las emociones son el emergente el producto de las experiencias de vida entonces si tu vida no es una vida que sea digna no es una vida que te permite acceder a los derechos nadie puede venirte a enseñar cómo se está feliz a pesar de eso con la panza vacía por ejemplo ah bien bien entendés o sea yo justamente lo que quiero es cuestionar este mito de que se pueden educar cada uno puede expresarlo lo que siente no tener que reprimir esos sentimientos exacto en todo caso lo que se puede hacer es generar en las escuelas espacios para que circule la palabra para poder compartir tanto las alegrías como los dolores y poderlos tramitar con los compañeros con un adulto a cargo y eso va construyendo subjetividad y va fortaleciendo el yo pero enseñar como enseñas matemáticas en inglés repitiendo los verbos para que pronuncies bien o las tablas de multiplicar la verdad es que no es es realmente una solución mágica que nos quieren vender como los psicofármacos te tomas la pastillita para sentirte feliz y ya está Gabriela no tenemos más tiempo nos hemos pasado de las noticias agradecerte sí quedó claro y agradecerte por este tiempo y la explicación ahí está más claro imposible gracias Gabriela un abrazo grande y muy felices fiestas bueno Gabriela Dueñas psicopedagoga licenciada en educación este bueno hablando de esto los criterios que bueno plantea la Pampa en este caso para dar la bandera no solamente en cuestiones de promedio sino otras cosas ¿sí vas a verlo? las ¿sí vas a verlo? y